Los rostros bien afeitados, el olor a jabón y la ropa limpia de los hombres que salen del Hotel Captain Elias no dejan adivinar la insalubridad en la que viven en ese improvisado campo de refugiados en Kos cerca de 600 personas. Desde inicios de agosto, la isla griega recibió cerca de 10.000 indocumentados procedentes del balneario turco Bodrum, distante unos 20 kilómetros. El influjo empezó en abril pasado, pero hasta ahora no se ha creado ninguna estructura para acoger a los recién llegados, que se reparten entre las calles del Centro Histórico y el Hotel Abandonado en las afueras de la ciudad. Médicos Sin Fronteras, organización no gubernamental en Kos, afirmó que no se trata de un problema de comportamiento o de nacionalidad, sino de capacidad estructural. El local fue construido para albergar 80 personas, pero hay 600. Esa organización ha criticado a las autoridades locales que, por un lado, se resisten a autorizar la instalación de un campo de refugiados en la isla y, por otro, amenazan con cerrar el hotel. Médicos Sin Fronteras ha estado trabajando para mejorar las condiciones de vida de los habitantes temporarios del Captain Elias. Hace 20 días empezó a instalar gradualmente cuatro duchas y siete letrinas en el patio del hotel. El sistema de canalización apenas se ha concluido. Pese a la gravedad de la situación, Médicos Sin Fronteras afirmó que no se han registrado grandes problemas de salud entre los refugiados, solo algunos casos moderados de infecciones cutáneas, deshidratación y diarrea. Con información e imágenes de Marcia Vitsotto, enviada en la isla de Kos, Grecia, Notimex.